¿Puño con Pines? No lo sabemos, sabemos que venimos por un buen camino, un resultado este que no sirve, bueno, si seguimos jugando como por ahí en las fechas anteriores, que tuvimos un poco más enfrente, que tuvimos un planteo más ofensivo, creo que podemos dar pelea al final. Pues más o menos anda por ahí, porque todos dijeron que ascendían directo. No, no, nadie, no creo que haya, alguien haya dicho que ascendemos directo, seguramente que vamos a dar pelea. Bueno, ahí hace, bien. Bueno, ahí estaba entonces la encuesta, los pobres. Sí, tuvimos algunas situaciones, fueron menos que la de River, claramente, pero bueno, planteamos un partido donde había mucha gente en el medio, por ahí nos faltó un poco más de gente en el ataque, pero bueno, lo primero era por ahí mantener el cero y bueno, creo que en definitiva se logró. ¿Miguel, en cuanto a la personalidad? ¿Miguel? ¿De dulce esto? No, no, no hay que dejar de pensar que es River, lo que significa, la grandeza de un equipo como él, con los jugadores que tiene, como dije, el país es una nota, que tiene un jugador a nivel de primera división y bueno, en definitiva como se planteó el partido, me parece que el punto ciego.